Ha sido el rally veraniego un espejismo para los mercados que lo sea o no dependerá de dos factores trascendentales según los expertos de Bank Inter. Por un lado tenemos un contexto macro cada vez mejor, mientras que por el otro lado tenemos a unos inversores cada vez más preocupados ante la retirada de estímulos de la FED. Es en este aspecto donde Bank Inter ve una mayor amenaza para la calma y el optimismo que viven las bolsas. Señalan que las últimas actas de la FED no han clarificado cuándo comenzará la retirada de estímulos, algo que no ha hecho más que acrecentar la incertidumbre en el mercado. Al respecto, Mónica Coronati, editora de Sala de Inversión, señala que la retirada de la FED es algo para lo que el mercado no está preparado en ninguno de los casos, más si atendemos a un crecimiento relativamente débil al otro lado del Atlántico. Esta experta nos dice que se está barrejando la idea de que el reciente repunte de los rendimientos de los bonos podría prevenir a la Reserva Federal de frenar las compras de deuda tan pronto, sobre todo dada la preocupación adicional que se infligiría en el mercado inmobiliario, única fuente de crecimiento sólido en los últimos dos años. Pero para unas mayores pistas estaremos atentos a las declaraciones de Boulard, Lacker y Williams, miembros destacados de la FED. Todo ello en bolsamanía.com.